Hola, yo soy Astrid González, este es mi estudio y soy artista plástica y trabajo con diversos lenguajes, fotografía, escultura y video y todos tienen que ver con una investigación sobre la presencia de poblaciones afrodescendientes en Colombia y en todo el continente. Mi proceso creativo parte por preguntas, preguntas que intento argumentar a través de la bibliografía con lecturas de historia o antropología o de textos que hayan escrito pensadores e intelectuales afrodescendientes y africanos. Este es un estudio pequeño que me sirve que sea pequeño porque me posibilita un espacio de intimidad. Yo normalmente estoy trabajando todo el tiempo en la calle, conversando con personas o en reuniones o leyendo y entonces este espacio me permite construir como esa espacio de intimidad, como tener los documentos, poder imprimir y enmarcar las fotografías para tenerlas acá y ir viendo cómo funciona mejor la impresión. Perejil, perejil, pesi, 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 perejil, perejil. Aquí es posible encontrar unas esculturas de unas baldosas que hacen parte de un proyecto que se llama Pronunciar Perejil en la Masacre, que lo vengo realizando desde que estuve viviendo en Chile y allí pude compartir con amigos y amigas haitianas y dominicanas. Y bueno, el proyecto habla sobre una masacre que se desarrolla en la frontera de República Dominicana con Haití. No, pues los libros para mí son como esos tesoros importantes para mí. O sea, durante mucho tiempo busqué bibliografía sobre temas que me interesaban, que es como el tema afro. Creo que uno de los libros más importantes para mí es Raíces de Alex Heile, que es un libro que yo me robo de la biblioteca de mi papá y lo leo por primera vez en el Chocó. Es como el libro que me permitió entender el contexto en el que lo estaba leyendo. O sea, cuando yo empiezo a leer el libro, estando ahí en la casa de mi abuelo en el Chocó, la experiencia de estar en esa región, en esa casa, en esa sala, con ese clima, fue completamente diferente al resto de los viajes que ya había realizado antes allí. Entonces, Raíces de Alex Heile, que es como el libro, uno de los libros más importantes para mí. Entonces, últimamente he estado trabajando mucho con video porque me posibilita el uso de la oralidad, del sonido, el ruido, la música y de pensar el cuerpo también en movimiento. Gracias por ver el video.